por quien lloramos todos los jueves. Hola Anina. Anina, controla tus impulsos con tus recomendaciones de hoy. ¿Qué detalles, señor, con Alejandro? Entre el teléfono y el volumen. Hola Anina. Hola, ¿cómo están? Yo estoy muy bien, cariño, gracias a Dios. ¿Y tú? Yo estoy súper bien, feliz de como siempre poder conversar con ustedes sobre esta pasión que uno lleva entre las venas, ver buenas pelis, o ver pelis y punto, como es el caso de hoy. ¿Llegaste a ver a Mim Cole Otto? Todavía no, justamente anoche estábamos hablando de que teníamos que ir a verla, pero todavía no la he visto. Lo que pasa es, mira, soy la... ¿Cómo es? Él dice Otto, O-T-T-O, o sea, que te quede claro, como que yo me llamo O-T-T-O, O-T-T-O. O-T-T-O, Otto. La vas a adorar la película, la vas a amar. Tú sabes que yo siempre, cuando escucho el nombre Otto, yo creo que una de las películas donde el nombre más me llamó la atención y siempre pienso en ese personaje, es una de esas películas que vamos a recomendar hoy, que son películas para desestresarnos, para no tener que pensar mucho, para divertirnos, depende de, tú sabes, lo que, quién seas y que te guste, porque la verdad es que hay muchos tipos de películas, pero ese personaje de Otto, yo siempre pienso en la película Beetlejuice, la película de Tim Burton, de aquel espectro que tenía que aterrorizar a una gente para que se fueran de una casa, y el personaje que invocaba, supuestamente, los seres que tenía ese don, se llamaba precisamente Otto, y por eso yo recuerdo mucho ese nombre, y me remonto a la película. Ah, mira, Otto, señores, por favor, ¿puedes decir en el día de hoy cuál fue la asignación, orgullosamente, que fue entregada por mí misma a tu persona? Correcto, correcto, miren, en el día, en el día de ayer estuvimos conversando sobre hablar de películas rosa, pero luego me dieron una característica más, películas en las que uno no tenga que pensar mucho, que son básicamente películas para para desconectarnos, para desestresarnos, para tratar de simplemente entretener el cerebro y que el cerebro no haga nada más que disfrutar de una película, y tú sabes que eso me dejó pensando porque cuando, por ejemplo, mi esposo y yo tenemos los debates de qué película vamos a ver, él dice, oye, yo tengo demasiado trabajo, yo no quiero pensar, yo quiero ver una película y no tener que pensar, y para él ese tipo de películas son películas generalmente de acción, una película quizás como John Wick, donde hay mucho tiro, mucha bala, para muchos hombres, esas son las películas que ellos disfrutan, pero nosotros las chicas nos vamos por un lado quizás de una comedia romántica, una comedia y punto, que nos haga disfrutar, reírnos, pero donde no necesariamente tengamos que darle mucha mente a las cosas que suceden con la trama, etcétera, entonces vamos a hablar de ese tipo de películas, ¿qué les parece? Ay, sí, yo estoy feliz porque yo decía, es que yo, como yo me siento, Anina, es que es demasiado en todos los aspectos de la vida y los medios, el bombardeo de cosas, que uno necesita este tipo de películas donde uno no tenga que pensar. Correcto, que te desconecten un poquito de la realidad, así sea por casi dos horas. Sí, que la realidad es muy difícil y complicada. Sí, no, y la verdad es que estamos viviendo en días muy tensos en para todo el mundo, en todas partes del mundo, y la verdad es que en mi caso personalmente yo tengo mucho trabajo en estos días, estoy haciendo muchas cosas y uno se estresa y lo que quieres es desconectarte, y la verdad es que voy a empezar con una de mis películas favoritas de todos los tiempos, hablo de The Princess Bride, que es una película de la década 80, donde la princesa Buttercup es raptada por un, por un, bueno, por un príncipe malvado, pudiéramos decir, que quiere que ella se case con él, pero quien está enamorado de ella es otra persona, un granjero, que termina siendo príncipe, obviamente, y es ese viaje fantástico, es una película prácticamente de fantasía, protagonizada por, ay Dios mío, se me fue, Robin, Robin Wright, la que estaba casada con Sean Penn, que después vimos en la serie House of Cards, Robin Wright, jovencita, es quien, quien protagoniza esta película, junto a Carrie Ells, que es un actor británico, y la película es simplemente muy divertida, donde te atacan ratas gigantes, muy extrañas, y uno de los personajes más memorables del cine, ese señor, un Mandy Pantinkin, que anda buscando revancha, porque alguien mató a su padre, y quien mató a su padre, es quien tiene raptado a la princesa, entonces él, básicamente, dice las líneas, I am, ¿cómo que dice? ¿cómo dice? I am Igo, I go González, you kill my father, prepare to die, es legendaria, pero siempre te hace sonreír cuando recuerdas esa escena de la película, y es una película precisamente para tú pasarla bien, y no pensar mucho en muchas cosas, tú sabes que es una princesa, que hay que rescatarla, y hay una aventura para lograr esto, y la película, la verdad, que es muy divertida para los fines. La película es Rosa. Anina, yo no sé si tú recuerdas, tengo dos o tres días con esa película en la cabeza, es una película, debe ser de los solventas, que es de esta chica que se muda a una, a un apartamento con otra chica, y le suplanta la identidad, se corta. Ay, mi amor, mira. ¿Cómo se llama? Yo estaba hablando de esa película justo el viernes pasado, porque se la recomendaba a una amiga, porque ella está viendo una serie donde sucede algo similar en la trama, una serie nueva de Amazon Prime, y yo le decía, oye, si te gusta lo que sucede en esa película, en esa serie, te recomiendo ver la película Single White Female, que es el nombre de la película en inglés. Esa misma película. Tengo tres días con esa película en la cabeza. Déjame ya no hablarla, porque tengo que volver a ver. Pues fíjate que esa es muy estresante, esa no tiene nada que ver con el tema de hoy, pero es una buena película, protagonizada por, por Bridget Fonda. Exacto, Bridget Fonda. Bridget Fonda, y también Jennifer Jason Leigh, que es la chica que se muda con ella, y bueno, la trama tiene que ver, no vamos a dar spoilers, obviamente, pero es justamente eso. Ella comienza a suplantar su identidad, pero no necesariamente se trata de suplantar su identidad, así que tienen que encontrar el plot twist al final de la película. Oh yeah, baby, perdóname, perdóname. Oh yes, no, no, no te preocupes. Espera que querías saberme, no. Continuamos. Ahí está, qué bueno que te pude ayudar. Continuamos con las para no pensar. Todo felicidad. Exactamente. Claro. Todo felicidad. Clueless es otra que es todo felicidad. ¿Por qué? Porque se trata de una chica que lleva una vida muy privilegiada en Beverly Hills. Es una adaptación, básicamente, por parte de la directora Amy Heckerling, al libro de Jane Austin, Emma. Ese es básicamente el texto en el que basan la película, pero le dan un giro moderno, adecuado a la década de noventa. Yo la vi cuando era moderna todavía y no una película de treinta años, que se llama Clueless, y está protagonizada por esta actriz, ay Dios mío, yo no puedo pensar que se me fue el nombre de esa actriz, porque yo, Alicia Silverstone. Alicia Silverstone, gracias. Protagonizada por Alicia Silverstone en el año mil novecientos noventa y tres, si mal no recuerdo, noventa y tres, noventa y cuatro, una película muy divertida, y ve las aventuras de 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 Cher, que es el personaje que ella que ella tiene. Ah, ¿es la que ella es sirena? No, 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 no. Cher es eh la protagonista de Clueless, y ella es simplemente una chica rica que trata de buscar la manera de hacer la vida de sus amigos un poco mejor. Ella trata de ayudar, pero nadie se ocupa de ella, nadie piensa en Cher, entonces es ella llegar a ese descubrimiento de que ella también necesita quien la quiera y quien la cuide, pero es una película muy divertida, una película que da muchísima risa, y es eh yo digo que una mirada muy interesante a la juventud de principios de los noventa, y cómo fuimos evolucionando y cambiando desde una cultura un poco más fresa, a una cultura que involucraba ya actitudes que llegaban más del mundo del hip hop, y comenzaban a cambiar un poquito esas tribus urbanas jóvenes de la década noventa, así que cien por ciento recomendada. Clueless es otra de esas películas que yo disfruto muchísimo cuando no tengo, no quiero pensar en lo absoluto. Muy bien. Seguimos entonces con Ratatouille. ¿Quién no ama a Ratatouille? Ay sí, es bella. Es una película hermosa, es una película que nos cuenta la historia de esta pequeña rata que quiere ser chef, y encuentra entonces un cuerpo que habitar, bueno no habitar técnicamente, pero sí que manipular para poder llevar a cabo su sueño de ser un chef de alta cocina en París, la ciudad donde están los mejores chefs del mundo, y bueno, Ratatouille realmente es una película que te hace sentir bien, es un feel good movie, pero también es una película en la que tú no tienes que darle mucha vuelta a la trama, no tienes que buscar claves escondidas. No, no, no hay que, es que todo el tiempo uno tiene que estar pendiente de la trama, no. Exactamente, entonces no hay que pensar, esa es otra recomendada. No siempre hay que estar pendiente de la trama, tu vida es trama, entonces un día que tú simplemente estás pendiente de la trama. Hay que seleccionar películas. Hay clavos. Soltemos el drama, todo el tiempo, soltemos el drama. Pero hay clavito bueno. Hay clavito bueno. Seguimos, canina, seguimos. Hay yo vi un clavo con unos actores de primera, pero que deprimente. Bueno, tú sabes que tú no has llevado al cine, a ver, clavó. Pero clavó para ustedes. No, 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 no. Tú misma termina, tú misma termina diciendo. Ay, qué mala. Qué mala. Pero oye, oye, le doy la razón. Yo no pierdo mi tiempo viendo películas malas, lo siento. ¿Qué? ¿No? No. Atención, mira, primo. No pierdes tu tiempo viendo películas malas, pero sí pierdes la gente. Una película tiene que tener mínimo una clasificación 6 del IMBD. Si no, no la veas. Ay, es que un mismo. Bueno, como nosotras no estamos en ese rango, mi amor. Los clavitos de Hal Manchana. Como nosotros estamos en ese rango, vemos clavos. Los clavitos de Hal Manchana son más buenos cuando tú tienes un día complicado. No, no, no. No pierdo mi tiempo. Son malas. Muy bien, doctora Luna. Veamos clavos a Nina. ¿Verdad, Nina? Veamos clavos a Nina. De acuerdo con quien está ahí. Con la doctora Luna. Yo soy la doctora Luna. Mucho gusto. Hola. Hola, doctora Luna. Total y absolutamente. Valoración de 6 también para mí es como medio, meh, como un turn off. No, claro. Si tú estás por pasarte la bien, de 6, ya de 6.5 para arriba ya es como es... Si estás para... Chévere como bien. O sea, ahora, una de 5 no la veo. Es como decía una amiga que yo tenía que hacían unos cumpleaños y era de traje y le decían, y tú que bebes, él decía, cuando no hay nada, hasta etiqueta negra. Ah, muy bien. O sea, de 6.5 tal vez. Oye, el entretenimiento es percepción. Que tú consideres que alguien tenga mal gusto o buen gusto son otros 500, pero hay gente que disfruta lo que disfruta. De lágrima de la refresh en los ojos para la percepción, muchas veces. Para... No, 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 no. Seguimos, Camila. Seguimos, seguimos. El arte es subjetivo, el arte es subjetivo. Y mira, otra de esas películas chéveres, donde no hay que pensar mucho, pero que me encanta, porque tiene que ver con arte, tiene que ver con baile. Es Center Stage. Fue la primera película en la que vimos a Zoe Saldana. Y trata sobre el... Bueno, el complicado mundo del ballet en la ciudad de Nueva York. Y nos presenta la historia de Jodi, esta chica que tiene su sueño de ser bailarina de ballet en el mejor ballet del mundo, el ballet de Nueva York. Bueno, de este lado del mundo, porque hay que irse a Rusia, ¿verdad? Pero nada, el punto es este viaje de esta chica que no tiene el cuerpo perfecto para el ballet, y cómo ella entonces va encontrando su camino dentro de este mundo tan difícil, complicado. Y la verdad es que es una película que te hace sentir muy bien, porque ella logra su sueño. Y realmente... De Saldana también, yo creo que de las primeras películas que ella hizo... La primera película donde yo vi a Zoe Saldana fue en Center Stage, donde ella interpretaba a Eva, creo que era el nombre del personaje. ¿Puedo hacer una sugerencia? ¿Puedo hacer una sugerencia? ¿A quién? ¿A Nina? Sí. A ver qué te parece el diario de Bridget Young, de la única película que yo he visto varias veces. ¡Eso es bello! ¿Cómo así? Es divertida, es muy divertida esa película, es la verdad. Sí. Ver, en nosotras las mujeres quizás encontrarnos con personajes que pueden ser tan neuróticos como nosotros. Exactamente. Y ver todas las cosas que suceden. Sí, son películas ligeras, son películas chéveres de ver. A mí me gustan mucho. Mira, cualquier película que esté basada también como en historias de antaño, de otras sociedades, como por ejemplo, cualquier película que tenga que ver con Robin Hood, prefieras la versión de Robin Hood, el príncipe de los ladrones, que es la de Kevin Costner, de la década 90, o prefieras ver la versión de Mel Brooks, Robin Hood, Men in Tights, que me encanta porque es una comedia vacillante. ¡Oh, Dios mío! ¡Mel Brooks! ¡Wow! Pero la gente no sabe quién fue Mel Brooks. ¡Cuéntale! Bueno, tendrán que hacer un programa especial. ¡Pero venga acá, doctora! Digo, la gente joven no sabe quién fue Mel Brooks, ¿cierto? Yo no sé quién. ¿Quién es Mel Brooks? Mel Brooks no se ha muerto. Mel Brooks anda por ahí todavía dando bandazos. ¡Todavía! Pero son grandes. Sí, señor. Y mira qué bueno, qué bueno que estamos conversando hoy, 4 de mayo, porque hoy es el día de Star Wars. Entonces, hoy, todos los que somos fans de la saga, saludamos diciendo... ¡Verdad! May the 4th, may the 4th be with you. Y Mel Brooks es uno... Bueno, Mel Brooks es uno de los grandes cerebros de comedia de... Es un genio de la comedia Mel Brooks. Genio, sin duda. Estadounidenses. Y él tiene en su haber muchas películas en las cuales él utiliza la sátira, la ironía y la burla para disfrutar de alguna historia. Igual te cuenta la historia, pero te lo cuenta de una manera divertida. Y él, en los 90, fue una de las películas que hizo en esa década. Hizo Robin Hood Men in Tights, donde de una manera muy graciosa te cuenta las aventuras de Robin Hood. Pero también tiene una que se llama Spaceballs, que es la sátira de la guerra de las galaxias, de Star Wars. Y yo creo que esas son películas obligatorias para toda aquella persona que disfrute de una buena comedia. Hay que ser un genio, mira a carta cabal para hacer buena comedia y Mel Brooks garantizado. Tú tienes a Mel Brooks en los Estados Unidos y tienes a Monty Python y tienes a Monty Python en el Reino Unido. Ah, buenísimo. Y la filmografía de Mel Brooks es impresionante. De verdad que sí. Busquen Frankenstein, Young Frankenstein, está Robin Hood, Men in Tights, está Spaceballs, está... Hay demasiada película de Mel Brooks, pero la verdad que todas son muy buenas, las pueden ver. Seguimos entonces con recomendaciones. Ustedes me paran, pues son muchísimas películas. No, ya, te podemos despedir, ¿verdad? Bueno, bueno, me acuerdo que lo quiero. Te podemos despedir. Recuerde, si usted lo que está buscando es no pensar, estas son las películas. Estas son las películas. Tenga palomitas en su casa, prenda un aire acondicionado. Pero si puede, si no, póngase un abanico. O dese un baño de agua fría. Sí, claro. Pero no piense. No utilice el abanico para pensar. Amor. Voy a terminar con dos recomendaciones de un mismo actor. Por favor. Vayan a ver cualquier película de Eddie Murphy de los 80. O sea, Coming to America, la del Príncipe en Nueva York. O sea, Trading Places, que es cambiando de puesto. Genial. Eso me encanta. ¿Y cuál es la otra, Nina? Trading Places, que es en la que él es un vagabundo, que cambia de lugar con un alto ejecutivo de Wall Street en Nueva York. Ella es buenísima también. Y bueno, por ahí se van. La verdad que son películas muy divertidas que nos entretienen y nos dejan felices. De verdad que sí. Sobre todo eso. Un beso para ti, Anina querida. Un beso para ustedes. Gracias por lo de la recomendación, por el nombre de la película, que no me acordaba. 100%. Un abrazo. Nos vemos el próximo. Nos vamos a publicidad. Regresamos de publicidad. Mira, hermana mayor. Cuéntelo. ¿Tú sabías que tuvimos un vestido en la alfombra del Met Gala? Oye. ¿Cómo es? ¿Que tuvieron? Tuvimos un vestido en la alfombra del Met Gala. ¿De los primeros que llegó? ¿Cuál? ¿La cucaracha? No, mi amor. Qué mentido. Mi amor, mi amor, mi amor. A ver, cuéntame. Llévame al paso. ¿Tú estás segura que yo no soy hija de ella? ¿Tú estás segura? Mire, si yo vine para que se burlen de mí, me avisen que recojo y me voy. Osefina, nadie se va a burlar de ti. Te estoy diciendo que... ¿En una gente, de verdad? Permíteme, por favor, permíteme. De carne y hueso. Que tuvimos un vestido, un look, hecho aquí, en la alfombra verde del Met Gala. Ah, ok. Y lo hizo Susel, la de Bright to Be. Ah, ¿sí? Ah, tú ves, mi amor, ella llega tarde, pero ella llega. Tarde, pero ella llega. Vámonos a publicidad, ya volvemos.